Wilber Pérez, activista político de la Federación Democrática, calificó de positivo que la población esté desarrollando su instinto de sobrevivencia ante la irresponsabilidad del gobierno en cuanto a la pandemia del COVID-19. Nosotros los alegra porque hemos visto que el pueblo de Nicaragua está tomando las medidas necesarias, se están resguardando en sus casas, eso es de alabarlo porque prácticamente nos estamos cuidando solos. Y es como dice el dicho, solo el pueblo salva al pueblo. El instinto de protección, de autoprotección de nosotros, eso es lo que está trabajando. Entonces la gente se está resguardando, está haciendo caso, los padres están dejando a sus hijos en clase, no importa, es preferible que pierdan el año a que pierdan la vida. Y así tiene que continuar aún a pesar de las campañas que está haciendo el régimen de que quiere obligar a los maestros a que vayan de casa en casa a traer a los alumnos a las escuelas. Ese es un grave error, pues. Aquí en el pueblo de Nicaragua son personas inteligentes, todos estamos viendo lo que está pasando en otros países, las muertes que ha causado este virus. Y si aquí no pasa nada, es por la misericordia de Dios, pues, no es por nada más. Porque aquí el régimen no ha tomado ninguna precaución. Y aquí no hay capacidad, el sistema de salud de este país no tiene la capacidad para detener un brote que se haga aquí en Nicaragua. Si en esos países desarrollados, que tienen dinero, que tienen capacidad, no lo han podido detener, menos aquí, pues aquí solo sería Dios que estuviera poniendo su mano poderosa. El activista político también demandó la libertad de los presos políticos debido al hacinamiento en el cual se encuentran en Amodelo. El régimen debería soltar a los presos políticos porque ahí esa gente está inocentemente y están desprotegidos. Ellos tengo entendido que no les están dando la atención debida con esta situación del virus y más bien los están agrupando, más bien están provocando de que ellos se contagien de la enfermedad porque los agrupan. Dicen que hay un montón, tengo contacto yo de que ahí en algunas celdas han metido un montón de gente. Entonces, no es correcto, no es justo de que esta gente vaya a ser contagiada o vaya a perder la vida ahí en una celda sin haber cometido ningún delito. Entonces, el régimen tiene que tomar en cuenta que esta gente es inocente y deben dejarlo libre. Por eso es que los familiares, muchos familiares están desesperados y están yendo y están constantemente buscando cómo que sean atendidos sus presos. Porque una lógica, vas a tener un preso ahí, indefenso, que le están violando sus derechos, le están violentando, le están poniendo en riesgo su vida y que no van a ser... Entonces, la gente se desespera, los familiares. Entonces, nosotros creemos que ellos tienen que ser liberados. Pues, creemos que tienen que ser liberados porque están ahí injustamente. Para Noticias 12, Castalia Zapata.